¿Quién es el detenido? El acusado. Este es Miguel Ángel Suárez, este hombre está detenido, investigado. 56 años, jornalero, vivía solo en el fondo de la vivienda que compartía con familiares. Al menos 10 casos se están investigando por presunto abuso, teniendo en cuenta las imágenes que él poseía. 13 allanamientos que se han hecho respecto de esta situación. Corrupción de menores, publicación, reproducción y distribución de imágenes pornográficas, que involucran en este caso a menores de edad. Y estamos hablando de chicos muy chicos.